Jueces y magistrados pararon en seco al presidente Gustavo Petro y dicen que sus declaraciones son una amenaza para la democracia. Mientras los servidores de la justicia definen si arrancan un paro judicial, el presidente Gustavo Petro atiza la discusión con una de las exóticas propuestas. Dijo que la elección de jueces debería ser por voto popular. Los mismos jueces le respondieron al primer mandatario y advierten que sus propuestas son una amenaza para la democracia. El magistrado Hermes Darío Lara, presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, aseguró que las declaraciones del presidente de la República sobre la elección popular de jueces en Colombia atenta contra la separación de poderes. Por eso, las rechazan de manera abierta y contundente. En una democracia, la separación de poderes es fundamental para garantizar la democracia, proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de sus deberes y los del Estado. Esta estructura se compone por tres ramas del poder. Primero, el poder legislativo, crea y aprueba las leyes. Segundo, el poder ejecutivo, ejecuta e implementa las leyes. Y tercero, el poder judicial, interpreta y aplica las leyes, sancionando a quienes las vieran, señaló el magistrado. El presidente Petro, en medio de la posición de una nueva magistrada en el Consejo de Estado, dijo que la elección de los jueces debería ocurrir en Colombia, como se propuso en México. La propuesta del primer mandatario, claramente sin ninguna clase de estudio, revisión o conversación con los servidores de la justicia, no cayó en gracia y nuevamente causa lo que provoca cada excursor del presidente, conclusión e incertidumbre. En este caso, la propuesta tocó las fibras de una viga del cemento, la rama judicial, inamovible y dura cuando se meten con ella. Los jueces y magistrados, a horas de un eventual paro judicial, le recuerdan su puesto al presidente, en una de las ramas del poder público, no sobre las demás. Este sistema de pesos, contrapesos y límite de los demás poderes previene los abusos de autoridad y asegura que ningún poder domine sobre los demás, protegiendo así la libertad y justicia para los ciudadanos. Función constitucional que asegura la previvencia de una democracia y que estaría en riesgo con la declaración emitida, explicó el magistrado Lara. Para el magistrado como representante, los jueces y magistrados, la elección popular de los servidores de la justicia abre la posibilidad para que grupos económicos, políticos y criminales se sobrepongan en esa elección y salgan los funcionarios que a su consideración y conveniencia resulten favorables para sus intereses. La elección popular para designar jueces y magistrados generaría un riesgo muy grande e innecesario en que el gobierno de turno, los partidos políticos, los grupos económicos, grupos de delincuencia organizada o del narcotráfico inciden en la escogencia de los jueces para poner a su servicio la administración de la justicia, pudiendo ello degenerar en una dictadura de cualquier tinte ideológico, advirtió el delegado. En criterio de los servidores de la justicia, la propuesta del presidente Gustavo Petro abre el camino al absolutismo, donde se concentraría el poder en ciertos grupos o personas, con red de acceso según los jueces y que llevaría a abusos de poder y opresión, todo lo que supuestamente rechaza el primer mandatario. Por el contrario, la verdadera solución es fortalecer la carrera judicial que garantiza que los abogados más capacitados y preparados ocupen los cargos judiciales, para conformar una judicatura justa e imparcial, advirtió el magistrado Lara tras las sueltas declaraciones del presidente Gustavo Petro.